Bueno, ya estamos en la mesa de Interlinea Semanal, Denisse Hernández, Javier Bravo. Y bueno, el primer tema que nos ocupa es cómo ponen nerviosos a los políticos, no nomás de Guanajuato, en varias partes el tema de Uber. En México eso es toda una situación. Y no es tanto por Uber, es lo que pasa, cómo se maneja el transporte público, cómo se manejan los taxis, las concesiones y todas sus implicaciones políticas y económicas. Bueno, tiene que ver mucho con el manejo político, el mantenimiento que le pueden dar finalmente a un sector que históricamente ha sido usado con un uso corporativo y electoral. Creo que tiene mucho que ver también con un manejo un tanto populista de Márquez, con un doble discurso. Creo que eso queda muy claro. Él le mencionó durante su campaña aquella frase de Guanajuato para los guanajuatenses, una frase que trató de equilibrar la postura de apertura que mantuvo Juan Manuel Oliva, su antecesor, con la llegada del clúster automotriz. Una medida que él, dicho sea de paso, no frenó en ningún momento, mantuvo esa misma política, pero ahora con esta muestra una cerrazón. Con el paso de los días, después de haber dicho es una función, es un servicio que pueden dar los empresarios locales y que incluso nosotros podemos aportarles una capacitación, se convierte ya, me parece a mí, que en cierto modo Antonio Salvador, en este momento le enmendó la plana, siendo un poco más claro, hablando un poco más, digo, finalmente creo que está en su ámbito de responsabilidad el tramitar estas concesiones. Y entonces él dice, bueno, no le cerramos la puerta, pero tienen que adaptarse a un marco legal que nosotros vamos a proponer. Va a ser muy interesante, porque esto, a la par de la propuesta del gobierno estatal, que seguramente vendrá con un amplio consenso o vendrá con el consejo o finalmente con el voto o la opinión de los concesionarios de los taxis, para no verse dañados, estará compitiendo con una propuesta radicalmente distinta, más cercana al marco legal que hay en el Distrito Federal, que presentó el PRI cuando terminaba la legislatura anterior. Entonces, esa parte va a estar muy interesante y sobre todo cómo lo vaya a trabajar el Congreso local y cómo lo vaya a trabajar el mismo Héctor Jaime Ramírez, porque sin duda es uno de esos temas en los que requiere y urge un foro abierto y plural sobre un tema que finalmente es de derecho. Claro, que nos afecta a todos. En este momento, como tú ya mencionabas, hay dos iniciativas. Una todavía no se presenta, una ya está en la Cámara de Diputados, como muchas se quedó ahí pendiente. La presentan en julio pasado, me parece, el grupo parlamentario del PRI, pero se queda ahí estancada. Ahora viene el gobierno del Estado, particularmente el Ejecutivo, y menciona que va a presentar su propia iniciativa y que pues finalmente van a crear un tipo de concesión para el transporte ejecutivo. Ni siquiera se retoma la que presentó Roberto Vallejo. No, exactamente. No, 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 no. Exactamente. Es el paralelo. Ni se suma. Y no se le ha dado trámite. Son dos. No se le ha dado trámite. Hasta donde sabemos, ni siquiera se ha estudiado ampliamente en la comisión respectiva. Justamente apenas, lo que decía Héctor Jaime esta semana, perdón, fue que apenas se había formado la comisión, cuando le preguntábamos más o menos por dónde iba, lo que respondió fue, apenas lo vamos a revisar. Así es. Y lo que llama la atención también es la insistencia de ver este servicio como una concesión pública, como un servicio público. Regularlo. Regularlo de esa manera, crear esa figura que no existe en este momento para poder tener finalmente un control de parte de la Secretaría de Gobierno para regular eso. Hubiera sido muy interesante ver a los gobiernos banistas de Guanajuato defender así, por ejemplo, a los campesinos ante la importación de alimentos o la llegada de transnacionales que comercializan los productos del campo. Creo que es un sector que les importa por razones políticas. Claro. Porque tienen una vinculación o porque lo usan corporativamente. Márquez lo negó, me parece. Yo por ahí leí de que lo había negado ya de manera definitiva. Pero obviamente no lo van a admitir, no van a admitir que es un sector que les da voto en masa, en grupo. Movilización. Movilización. Además, las dos cosas. Pero también hay que... Ahorita recién pasada la jornada electoral de junio, creo que les traen muchos favores. Sí. Según algunos reportes incluso nos dimos cuenta de cómo estaban moviendo a la gente hacia las casillas. Sí, 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 era clarísimo. El mismo José Luis Guerrero fue visto en el Comité Directivo Municipal del PAN. Decía él que él, de alguna manera, un servicio social que él estaba realizando con algunas comunidades. Pero bueno, es una práctica que se hace cada tres años prácticamente. Pero yo quisiera recordar el llamado que hacen los empresarios, los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, hace exactamente ocho días, cuando le piden a Márquez no sobre regular un servicio que le hace falta a la ciudad y que finalmente le da confianza a los turistas. Ellos hablan mucho como del turismo. Y yo creo también a los ciudadanos locales. Y yo creo también a los ciudadanos locales, sí, justamente. Que viaja y que utiliza este servicio en otras partes. Y lo que ellos piden a Márquez es no sobre regularlo. Y lo que le dice es que cuando ustedes sobre regularizan, particularmente fue el presidente de la Coparmex aquí en León, cuando ustedes sobre regularizan, dan espacio a la corrupción. Y a la venta de voluntades, ¿no? Entonces, ahí se queda un señalamiento muy importante que parece el gobierno del Estado no está, más bien está haciéndole caso omiso. Me llama la atención la contradicción de que esto va en contra de toda la filosofía de acción nacional, del respeto a la libre iniciativa, de la apertura, de la no injerencia del Estado, de aquello que Carlos Medina decía hace muchos años, tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible. El liberalismo que le dice. Por el puro pragmatismo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una cuestión importantísima, que yo creo que es el tema medular de esta propuesta, que empieza a esbozar Márquez, que no le explica del todo, pero que empieza ya a soltar algunos datos, porque evidentemente, políticamente le hace falta. Pero la parte medular es esta. ¿Cómo se van a otorgar esas concesiones para taxis o transporte ejecutivo? Como lo están esbozando. Precisamente. Se los van a dar a Uber, pero también se los van a dar a Lea Dorada. Se los van a dar a TaxiTel. TaxiTel. Es finalmente el mismo tratamiento que van a tener con las concesiones de taxis. Esa era la misma operación política que se requería con aquellos, bueno, pues ahora lo va a aplicar ahora en otro rubro más. Es decir, el gobierno está dándose un balazo en el pie, quizás no para este, pero para el que sigue con mayores trámites, van a necesitar mayor burocracia para poder hacer esos procesos. ¿Cada cuándo lo van a hacer? ¿Serán cada año? ¿Serán dos por año, cada seis meses, cada semestre? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Porque se van a meter ellos en un problema todavía mayor. Si en este momento todavía es engorroso, es sinuoso realmente conseguir una concesión de taxi público, vamos, el normalismo común. No, es absolutamente discrecional. Es discrecional, es dificilísimo. Sí, un favor político no solo. Vamos a agregarle ahora otro trámite más. Y seguramente mayor gasto público para poder regular esta otra parte. Algo que finalmente en su espíritu sencillo, desde el Instituto Federal lo estamos viendo y en otras partes del mundo, es un contrato entre privados. Como lo mencionaba Carlos Medina. O sea, si Denise me va a dar un ride a la Ciudad de México, yo le voy a poner para la gasolina, a lo mejor le voy a dar para el almuerzo. Es algo similar. Entonces, creo que sí es una suerte ahí medio legaloide que están tratando de diseñar y que no entienden del todo. Yo insisto por razones políticas. Sí. Yo coincido. Esa es la tercera parte que no se ve en esto. Justo la semana pasada, Márquez decía, no quiero que el trabajo se vaya hacia otros lugares. Los guanajuatenses pueden hacer lo que ya hace Uber. Esta semana, Línea Dorada presenta una aplicación que es similar a la de Uber, pero no se parece desde el momento en el que no hay regulación de los precios. Esos quedan a completo arbitrio de los taxistas. No hay un contacto directo. El usuario, por ejemplo, una de las ventajas de Uber es que te permite ver quién te va a llevar y cómo lo han calificado previamente usuarios, para saber si te genera esa confianza de compartir un espacio tan pequeño como lo es un automóvil. Y aquí no va a haber esa posibilidad. Va a ser una calificación que se va a quedar privada para ellos. Lo que Uber está revolucionando no es algo en lo que puedan acceder las compañías de transporte tradicionales. Justamente. O sea, no terminan de hacer bien la competencia que Márquez asegura. Tienen que deshacerse como tales, convertirse en otra cosa y lo que no van a hacer nunca. Justamente, ¿no? O también este asunto. Me llamaba mucho la atención ciertos términos que usaba José Luis. Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando los periódicos impresos en papel ponen una página web y luego empiezan a decir, no publiques en la página web la nota que llevamos mañana porque si no, no vendemos el periódico. Y están atrapados en esa contradicción entre una nueva modalidad de comunicación y la vieja modalidad. Bueno, así un poco está el tema de los taxistas que quieren ahora poner sus aplicaciones. Y lo que mencionaba José Luis Guerrero de una manera que a mí me parecía personalmente bastante aspectiva era esto va a ser un servicio para gente VIP y la gente VIP es la que nos va a utilizar y ya no vamos a tener gente con tatuajes ni con el cabello largo, etc, etc. No, no, como si eso fuera la puerta, además, pero como si eso fuera la puerta hacia la vanguardia, ¿no? El que la gente no tenga cabellos largos o no tenga tatuajes cuando en realidad la innovación debería estar en algunos otros puntos como este sentido de comunidad con los usuarios. Claro, y lo preguntaría, si concediéndole esa tesis de que este servicio es solamente para gente VIP, entonces no ve dónde está el riesgo. El mercado es muy amplio. Claro. Así es. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Esto va a seguir dando líneas de debate cuando se presenta en el Congreso. Además, con esta flagrante contradicción de que Héctor Jaime Ramírez Duarva, uno de sus hijos es socio de Uber o participa en Uber, a ver cómo lo procesa. Sí, porque aparte, cuando dicen socio de Uber, uno se imagina que anda ahí conduciendo su carrito, pero no, porque los socios de Uber pueden tener flotillas de Uber, ¿no? Sí, pueden comprarle varios. Seguramente por ahí anda el hijo de Héctor Jaime. Y hay una declaración de Ricardo Torres Origel, también medio anticuadona, medio en el sentido de que hoy Uber en Guanajuato es ilegal, ¿no? Es como si dijera hoy tuitear en Guanajuato es ilegal. Nadie ha regulado por qué, cómo y cuándo debe de tuitearse. También no entiende nada mi buen amigo Torres Origel. Hay una cuestión, y qué bueno que toca ese punto. Algo ilegal es algo que está tipificado como delito. No, algo que no está regulado. No, algo que no está regulado. Claro. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Lo que no está prohibido. Y partiendo de esa base, sería interesante preguntar entonces si el amparo en este caso operaría, porque lo pueden aplicar. Es finalmente un asunto de derecho. Bueno. Qué chistoso que por fin Torres Origel y Miguel Márquez se pusieron de acuerdo señalando una ilegalidad. En lo anticuado que están ambos, en lo provincial que son. O sea, no niegan la cruz de su parroquia. Bueno, rápidamente comentar una cosa que tiene que ver con el tema del gobierno de Miguel Márquez. Sale un yunque de la Secretaría de Educación que es Tomás López de Sesite. Y entra otro. Y entra otro que es Roberto Diosdado a Conalep. Como que le exigieron a Márquez, dirá, si corres uno de los nuestros, pones otro de cuota. O quita, pero ahí no. Y algo pareció pasar ahí. Yo no me puedo quitar de la cabeza, a lo mejor me dirán mal pensado, pero no me puedo quitar de la cabeza que esto sucede después de que los grupos ultraconservadores empezaron a presionar al gobierno de Márquez, tildándolo de abortista, y de poner en riesgo los valores de la familia, etcétera, etcétera. Después de eso suceden estos nombramientos y el activismo de estos grupos bajó muchísimo. Se sentió. Sí, están conectados. No sé si tengo que ver. Están conectados. Bueno, hoy renunció al PAN de Puebla y al PAN Nacional Anateria Aranda, leonesa de origen, pero poblana de actividad pública y de adopción. Y creo que esto también es algo interesante que hay que observar, qué pasa con ello a nivel nacional. También ya militante de grupos ultraderecha dentro del PAN. Muchas gracias. Vamos a continuar. Tenemos otro segmento porque vamos a hablar de la saga Botello con el tema de las grabaciones telefónicas. Viene Fernando Velázquez. Gracias, Denise. Buenas tardes. Nos vemos la próxima interlinea. Una pausa.